Cocina Italiana, Cocina Italiana Cocina con Stefano Hola familia y amigos Hoy vamos a preparar un plato de pasta muy rico y sencillo Lingüine con pesce espada Los ingredientes para dos personas son tallarines 180 gramos tomatitos 100 gramos aceituna negra sin hueso 100 gramos anchoas en aceite 3, 3 anchoitas perejil, un diente de ajo una guindillita por supuesto el pesce espada 150 gramos y sal y aceite de oliva Empezamos la preparación Cortar a la mitad los tomatitos en rodillitas las aceitunas negras en cubitos la loncha de pesce espada cortamos en trocitos las anchoas y en láminas el ajo en el mientras que el agua va a hervir ponemos en la sartén un buen chorrito de aceite de oliva Añadimos el ajo laminado la guindilla y las anchoas que tiene que desaparecer en el aceite y las anchoas y las anchoas y las anchoas y las anchoas Añadimos los tomates y un poco de sal, la aceituna sin sal porque ya está salada y dejamos bochar un ratito, echamos los dados de las espadas, salpimentamos y hacemos saltear 5 minutos y apagamos, cubrimos o reservamos. De la otra parte vamos a hacer la pasta. Cuando el agua está hirviendo echar antes la sal, una cucharada más o menos y luego la pasta. Moverla para que no se pegue, moverla muy bien, muy importante. El aceite no hace falta en absoluto, lo importante es darle vuelta un rato en el agua y veréis que nunca se va a pegar. Cuando la pasta esté casi hecha, todavía durita, sacarla y ponerla en la sartén con la salsa y el pescado. Añadir dos casos de agua de cocción y acabar de cocinar unos minutos, uno o dos minutos al máximo. Añadir un poco de perejil y apagar. Vamos a hacer la prueba de degustación. Ponemos un poco de pasta enrollada y la vamos a poner en nuestro platito. Encima le vamos poniendo el pescado, la aceituna, el tomatito. ¡Vala! Mira que plato. Vamos a probarlo. Que buen aspecto. ¿Será rico? Buen apelito. Está riquísimo. Lo prometo. Adiós. ¡Vamos! ¡Gracias!